Ahora sí, ya regresé, putos. Ya regresó el Bronco. Con sus broncas y realmente también conocido no solamente como el Bronco, sino como el gran hijo de la chingada. ¿Por qué estoy diciendo esto? Todos sabemos que el apelativo hijo de la chingada es el hijo de la violada, según las interpretaciones que hizo Octavio Paz acerca de la identidad del mexicano. Y sí, efectivamente, el Bronco alegó que se le había violado su debido proceso ante las acusaciones que le hizo el Instituto Nacional Electoral. Y el Tribunal Federal, precisamente tomando la formalidad de que no se le había respetado el proceso para desahogar sus pruebas, porque hay varias miles, varias miles de firmas falsificadas, que sí está acreditado, que sí se falsificaron, pero como no se le tomó en cuenta su defensa, pues ¿qué creen? El angelito va a aparecer, va a aparecer en la boleta electoral. Cuando él concursó para gobernador de Nuevo León, se decía que era un fenómeno de Facebook, que a través de las redes, que por eso él tenía huevos y no necesitaba los medios tradicionales. Bueno, y lo que necesitaba era cosas como estas, a través de Facebook, a través de las redes, y por lo que ahora vemos es que corrió la lana como caballo en competencia de pueblo. Y así fue como ganó. No crean que los neoloneses están muy contentos. De entrada tienen un gobernador ausente. La inseguridad está a todo lo que da Nuevo León nuevamente. ¿Y qué creen? La inversión, la inversión privada en la capital de la industria y de la energía del país se ha caído alrededor del 14%. Y bueno, es que se le ha pasado chingando. Por ejemplo, tiró el proyecto Monterrey 6. El acueducto que iba a llevar de agua del Pánuco, o del río Pánico, iba a llevarlo a Monterrey. Pues no lo llevó porque él dijo que le iba a costar mucho, que cómo chingados iban a pagar eso, que le chingara a su madre. Y lo tiró. Vamos a ver qué va a pasar en época de sequías. Y después se le empezó a hacer de pedo, de pedo, de pedo a la automotriz Kia, que ha aguantado Vara y no se ha ido. Pero la inversión que se esperaba aledaña no ha regresado. Así que, con las broncas del bronco, lo único que tenemos son justificados temores de que este tribunal electoral no le va a hacer un gran favor a la ciudadanía este primero de julio. Yo soy Mauricio Flores y esto es su Diario de Confianza. ¡Gracias! ¡Gracias!